Llego tarde a todas partes, para colmo me da igual Y era un tipo organizado, ¿qué me está pasando? ¿Qué me pasa? ¿Qué va mal? Pienso menos, ni lo más ¿Qué me pasa? ¿No será? Yo pensaba que jamás ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Si el amor es un trastorno, uno más, ¿qué más me da? Llego tarde a todas partes, pero voy silbando ¿Qué me pasa? ¿Qué va mal? Pienso menos, ni lo más ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿No será? Yo pensaba que jamás ¿Qué me pasa? 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 ¿Qué me ¡Suscríbete al canal!